Esta información data de billones de años antes de la llegada del viajero. Viene de los libros del dolor de la colmena y es el segundo escrito más antiguo en toda la historia de Destiny. Tenemos que comenzar con esto porque nos presenta la historia a origen de las hermanas Sabathun, Shibu Arath y Oryx, así como el alzar de la colmena. La historia entonces comienza en el planeta Fundamento. Este planeta fue terraformado cuando el mundo natal de una corta especie de vida se estrelló contra Fundamento formando los continentes del planeta. La corte de Osmio era uno de esos continentes, gobernado por el rey de Osmio. El rey tenía tres hijas, Sazona, Chirro y Aurash, que fueron instruidas por Taox, una madre estéreo. Cuando pasaron diez años, una vida larga para su especie de vida, el rey de Osmio encontró un gusano muerto en las orillas de la corte a quien comenzó a atender como un familiar. Poco después de encontrarlo, comenzó a delirar sobre un desastre profetizado llamado Sisigin. Taox vio al rey como un caso perdido, incapaz de gobernar la corte. Su ego la hizo pactar un trato con la corte de Helio, el bando rival, para preparar un ataque con el que tomaron la corte de Osmio matando a su rey. Las tres hermanas lograron escapar y Sazona logró llevarse el gusano muerto de su padre antes de hacerlo. El gusano, con el tiempo, comenzó a guiar a Sazona hacia su destino. Siguiendo sus indicaciones, el gusano guió a Sazona y a las hermanas a las profundidades de fundamento donde se encontraron con una criatura llamada Leviatán. El Leviatán las advirtió de no seguir adentrándose en las profundidades. Sin embargo, escuchando al gusano de su padre, que demostró no haberse equivocado en múltiples ocasiones, decidieron continuar adentrándose en las profundidades de fundamento. Ahora ahí se encontraron con los dioses gusano. Estos ofrecieron a las tres hermanas la oportunidad de que la protocolmena escapase de fundamento y alcanzase la inmortalidad. Todo lo que tenían que hacer era tomar las larvas de los gusanos como simbiontes y esparcirlas entre la protocolmena. Los gusanos plantearon la advertencia de que las hermanas nunca debían abandonar su naturaleza. Chirro siempre debía probar su fuerza. Sazona siempre debía ser astuta. Y Aorash siempre debía tratar de comprender. Las hermanas aceptaron el pacto y se convirtieron en la primera colmena. Chirro tomó la forma de caballero y se convirtió en Shibu Arad. Sazona tomó la forma de madre y se convirtió en Sabazuno. Y Aorash tomó la forma de rey, transformándose en un hombre y convirtiéndose en Oryx, el rey de la colmena. Y así, la colmena se alzó para convertirse en una de las mayores amenazas del universo de Destiny, consumiendo planetas y especies enteras durante sus campañas de guerra para alimentar a los gusanos, que cada vez pedían más. Las hermanas eventualmente se dieron cuenta de la trampa en la que habían caído, el hambre insaciable de los gusanos a la que estaban encadenadas, y entonces comenzaron a trazar planes para librarse de ellos, cosa que aún tienen que lograr.